ha ocupado grandes y escandalosos titulares. Ha sido Quique Suero, el cómico que se hizo en la calle y que con talento, por supuesto, brilló en la televisión. Pero hemos visto y hemos leído historias escandalosas de Suero por sus problemas con el alcohol y la bebida, esta noche lo admite, por sus infidelidades, pero también por las relaciones tócticas. Además, sumar 24 denuncias por violencia no es poca cosa. Tiene desribetes de delito, pero quizás el más perturbador y el más grave es ese de hace cuatro años, cuando la madre de su hija lo denuncia por tocamientos indebidos. Gravísimo, gravísimo. Desde entonces, Quique Suero no puede ver a su hija. Y no puede ver a su hija a pesar, como le dice esta noche a Percy Guzmán, que el Ministerio Público no encontró elementos para formular acusación por ese delito tan grave. Yo no soy un violador, le dice a Percy Guzmán, pero no es suficiente y no puede ver a su hija. Bueno, esta noche, de algún modo, él busca demostrar que ha enmendado el camino. Quique Suero está al lado de una nueva pareja, de Victoria Torero, dice que ha sentado cabeza, que hoy forma parte de un culto cristiano. Ha regresado a la televisión, JB le ha dado la oportunidad de compartir con el elenco de los sábados, pero ¿será todo eso suficiente para demostrar que efectivamente ha cambiado y que merece esa segunda oportunidad que reclama? Percy Guzmán. Hola, Quique. Hola. El polémico comediante Quique Suero abrió las puertas de su estrenado departamento de 120 metros cuadrados en el corazón del Callao, junto a su flamante novia y madre de su octavo hijo, la señora Victoria Torero. Él tiene una fama mediática de ser una persona quizás violenta o agresiva y todo lo demás. ¿Tú qué pensabas en ese momento cuando estuviste con él? Yo cuando ya lo conocí, yo vi a una persona normal, tranquila, pasiva, amorosa, detallista, bien educadito. Y entonces cuando ya después vienen las cosas que pasaban del pasado, yo decía, uy, eso no lo había visto, uy, eso no lo había visto. ¿Y por qué dicen todo eso? ¿Por qué dicen esas cosas de ti? O sea, porque es otra persona totalmente que desde que yo lo he conocido es otra persona a lo que dicen que no es. Quique Suero afirma que gracias al incondicional amor de su nueva pareja sentimental, a sus 52 años, ha decidido sentar cabeza. Sin embargo, no se puede negar el rosario de escándalos y delicadas denuncias que pesan sobre el cómico ambulante. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te denunciaron por violencia sexual? Por violación. Yo creo que suena fuerte la palabra, pero es la palabra adecuada. Es violación. De que tú tocas a alguien sin su permiso, ya estás violando sus derechos. Entonces, violación. Quique Suero cuenta que esta delicada denuncia lo ha sensibilizado, a pesar de haber crecido en la zona más brava del corazón de los barracones. Es aquí donde adquiere desde muy joven esa natural picardía de calle que tienen los chalacos y que les sirvió para convertirse en cómico ambulante. En la calle es mi madre. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con la calle? La calle fue la que... ¿Y aprendiste en la calle también a hacer comicidad? Claro, con grandes artistas, grandes compañeros. En las caras del porteño barrio de Milán, se refirió también a las incontables veces que apareció en un escandaloso Ampay, convirtiéndolo en cacerito de las cámaras indiscretas. Las imágenes hablan por sí solas y se ve como chapa cintura y sobre todo se ve suquea con esta desconocida fuera de un hotel en Tacna. ¿Eres sacagüeltero? No, he tenido bastantes enamoradas de joven, pero en un momento sí hay que reconocer también, ¿no? Pero ya no, o sea, definitivamente ya mi vida ha cambiado. ¿Y en qué momento colgaste los guantes, como se dice, no? Cuando Vicky me dio todo lo que yo necesitaba. O sea, a partir de Vicky no estás teniendo esa debilidad por sacar la vuelta. Antes sí. Antes sí. Kika afirma que está plantado gracias al amor de Vicky, quien a pesar de haberlo mandado bien lejos, a nivel nacional después de ver, en vivo y en directo, las imágenes del Ampay de su amado en Tacna, hoy se les ve juntos y felices en el departamento que acaban de comprar. Lo principal es el techo, pues, ¿no? Tener una casa para vivir, porque uno no va a ser joven toda la vida, ¿no? ¿Qué le parece que él haya podido, o que hayan podido ustedes como pareja, como familia, conseguir la casa? A mí, magnífico, porque yo le digo, tantos años trabajando en televisión, ¿cómo puede ser posible que no hayas tenido ya un techo? ¿Y tú qué piensas de estas denuncias que él tiene, incluso algunas bastante delicadas? Todas han sido, este, en base, bueno, no quiero meter mucho en el tema, ¿no? Pero para mí, mi parecer que lo conozco son, este, falsas, pues, ¿no? Vicky y Kike son novios, ya que en diciembre del año pasado, el cómico cuenta que sorprendió a la madre de su último hijo pidiendo de la mano en España. ¿Y cuál es el anillo? Este. ¿Es de qué? ¿De qué es esto, Kike? Cuenta. De bronce con hojalata. No había plata, ¿no? No había plata. Pero es el detalle. Es el detalle. Y hasta que entra, ya está con un rocón. Un rocón. Fuera de bromas con Kike, conversamos de un delicado tema que, lamentablemente, es recurrente en los escándalos de Hollywood que ha protagonizado. El alcohol. ¿Tú sí reconoces que tienes un problema? Estuvo un problema fuertísimo, ¿no? Te digo que yo... ¿Es decir, eres alcohólico? Eh... Del hecho de que bebas, yo creo que... En cada reunión ya tienes un problema con el alcohol, ¿no? Yo creo que... ¿Pero cómo te reconoces tú? Bueno, eh... Eso tiene que evaluar un especialista. ¿Y drogas? Gracias, no. Quique Suero dice no tener vicios, pero sí cuenta con serios antecedentes policiales. Para El Cómico Rezan, 24 delicadas denuncias por violencia familiar y agresión física. ¿Esos son denuncias delicadas? Claro. ¿Cómo creer que eso no sucedió? ¿Cómo pensar que frente a estas denuncias tú no eres, como dices tú, un pegalón, un maltratador, un hombre violento? Porque yo creo que el médico legal, cuando salía en la prensa masacra, y hay situaciones, por ejemplo, y hay videos en YouTube, donde se dieron situaciones, situaciones que me involucraron, ¿no? Yo tengo hijas mujeres. Pero si no encuentran que hubo ese tipo de agravio, entonces, ¿cómo puedes acusarme a mí? O sea, en este caso fiscal, no puede... Porque, ¿de dónde se va a agarrar para presentar...? Es decir, de estas 24 denuncias, ¿ninguna te acusaron? ¿Quién? ¿La fiscalía? ¿La fiscalía? No. ¿Niuna? No. ¿Por qué? Porque el médico legal tiene que dar un reporte, creo, ¿no? Es decir, que el médico no encontraron las lesiones en estas... Que supuestamente ella hablaba en la prensa, ¿no? ¿Tú eres pegalón? No. ¿Agresor? Tampoco. ¿Violento? No. Tú dices que no lo eres, ¿por qué creerte? Porque tendrías que también buscar testimonios de otras personas, no solamente la mía. Buscando el testimonio de una presunta víctima, contactamos a su expareja, Geraldine Quesada, quien lo ha denunciado en más de 12 oportunidades por agresión física y violencia doméstica. Las denuncias por agresión que yo puse en su momento, por lo que veo, quedaron archivadas, porque nunca me notificaron para que me acerque, nunca me dieron más que medidas de protección y, bueno, él siempre las ha incumplido, ¿no? Pero no sé absolutamente nada de esas denuncias que yo realicé en su momento. A Alejandro Jaime Suero Preto, conocido como Quique Suero, también se le abrió una investigación preliminar en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menor. Delicada denuncia que casi lo lleva a la cárcel por muchos años. Cuando estuve en la carceleta, solamente dije esto, dije, padre, tú me conoces, no más leyes. Me dijeron que no podía, el juez ordenó que no podía ver a mis bebés hasta que dure las investigaciones. Me separaron del canal, no, me separaron por el tema que, hermano, ¿quién va a tener en su canal a un desgraciado? No, nadie, no se puede. El caso, que pasó a una Fiscalía Superior después de la apelación de la denunciante, resolvió lo siguiente. Frente a esta denuncia, buscamos la versión de Geraldine Quesada, quien respondió por audio. Se archivó el caso, por más que, como te digo, envíenme a Beas Corpus para que me den la opción, ¿no?, de poder dar más pruebas, no quisieron recibírmelo, lo dejaron ahí. Y como ya está archivado, o sea, el mismo juez lo archivó, yo preferiría no tocar el tema porque me puedo meter en problemas. Quique Suero dice que no tomará acciones legales. Lo que sí está buscando con su abogado es la rebaja de la demanda judicial por 2.700 soles que tiene que cumplir por alimentos para sus tres hijas. El motivo, dice, es la falta de trabajo del cómico. Porque obviamente él no alcanza con la sentencia que le interponió de 2.700 mensuales. También tiene que asumir la responsabilidad, eso sí. Claro, eso sí, eso sí. No me parece correcto que le pida rebajar a 400 soles por cada una, ¿no? Son 400 soles. ¿Usted cree que su hija puede vivir con 400 soles mensuales? ¿O su hijo? Efectivamente no, pero ahorita, te repito, son las posibilidades de mi cliente. El código regula que las posibilidades dependen de la persona a quien da. Sin embargo, su ex pareja, Geraldine Quesada, afirma que Quique no ha cumplido con la pensión de alimentos. Me debe más de 30.000 soles. Solo de liquidación y de pensión alimenticia de estos meses, desde octubre hasta la fecha, son unos 15.000 soles, por lo menos. O sea, en total me da más de 50.000 soles. No deposita. Y ya este año se cumplirían dos años, pues, que no atiende a mis hijas. Delicada situación que parece no importarle mucho a los seguidores chalacos del cómico, quienes disfrutan de las ocurrencias de Quique Suero, cuando llega al mercado del Callao, donde está su amigo el cantante colombiano Paolo González, conocido como el sonero menor. ¿Pero te quedas en JB o no? ¿Quieres que se quede en JB o no? Uy, por mí sí, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Un artista completo, pero... ¿Y qué piensa usted de Quique Suero? ¿Es tranquilo o no es tranquilo? Un poco pícaro, ¿no? Todos tenemos problemas. Dios te da la oportunidad de cambiar, de hacer las cosas bien y nunca es tarde. Hacer que se cabieron. Está mi amigo de la Municipalidad del Callao, te lo mandan a cuidar y viene a gozar a la calle. Después de contar chistes y animar en esta suerte de improvisado ruedo ambulante, Quique Suero, quien se ha convertido en el invitado caserito de JB en ATV, se despide entre aplausos para regresar a su hogar, al que llama templo. Perdóname, Señor, por los errores que cometo, pero de tu mano sé que voy a hacer un buen camino. Sin duda, todos podemos tener la oportunidad de cambiar, pero lamentablemente nuestros pecados son imborrables antecedentes que quedan marcados en nuestras vidas. El momento de hacer una pausa en día D y vamos a regresar con algo que de verdad nos va a remover las fibras más sensibles de los peruanos, porque quienes vivimos la época del terrorismo y la insanía, el derramamiento de sangre, lo que van a conocer después de la pausa les va a hacer recordar eso, que no queremos que vuelva nunca más. Y para los que no vivieron, entonces tienen que escuchar el testimonio del capitán Erwin Mego Villogas, que es el único sobreviviente de este ataque a la patrulla de ocho policías en el Braem. Las imágenes que ustedes vieron fueron estremecedoras. El testimonio se condice con eso que usted vio, con esa masacre espantosa. Imagínense ustedes sobrevivir a una ráfaga constante de balas por cerca de 10 minutos. Eso es parte del testimonio que usted va a escuchar esta noche. Francamente perturbador porque nos recuerda la época más sanguinaria de Sendero Luminoso. Y vamos a regresar también para hablar de lo que se ha convertido en una nueva empresa. Así como están los narcotraficantes, así como hay el crimen organizado que se dedica a la extorsión, ¿verdad? Al tráfico de terrenos. Ahora tenemos empresas dedicadas...